Hoy es una carrera de la arena. Sale primero, llega la punta. Llega el cono. Viene el cono, lo coge. Y tiene que dar 10 vueltas. Sobre sí mismo. Yo voy a estar aquí controlando. 10 vueltas, con el cono a mí. Damos 10 vueltas. Va a ser complicado. Vamos con el primer objeto. Y tiramos. Una vez que vive, porque va a ser parte de mí. Llegamos, vale. Y dejamos la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vale. Sí, mamita. Lo que estás aquí contando. ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!